El escritor Pablo Rodríguez Barreiro nos pregunta ¿Sabes administrar tu economía? ¿Cómo tomas tus decisiones económicas? ¿Te gustaría vivir mejor pero no sabes cómo conseguirlo o por dónde empezar? Gobierna tu economía, te muestra paso a paso cómo administrar tus finanzas. A través de ejemplos y ejercicios prácticos aprenderás a gestionar tu dinero de un modo profesional. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.